Un joven de Kansas City, quince años había cumplido Fui feliz lo festejaba, rodeado de sus amigos Nunca pensó que ese día, se lo marcara el destino Sus amigos prepararon, un regalo en ese día Algo tenía que ser, que nunca lo olvidarían Alguien pensó una mujer, a su edad le gustaría Lo llevaron a un hotel, y en un cuarto lo dejaron Ahí estaba una mujer, y los ojos le brillaron Soy tu regalo muchacho, tus amigos me pagaron Hoy no más plebes, y vamos a andar con cuidadito Regionales, vamos con todo Era la primera vez, que del amor disfrutaba Pero el sueño le venció, aunque mucho la gozaba Al despertar la buscó, y la mujer ya no estaba La emoción que había sentido, muy pronto terminaría Cuando miró en el espejo, un letrero que decía Bienvenido seas muchacho, a este mi mundo del SIDA Amigo, les agradezco, lo disfruté plenamente Pero mi vida se acabó, pues me tocó mala suerte El regalo que me hicieron, fue mi regalo de muerte